¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez quiero mostrarles un pequeño tutorial para los que quieran hacer re-roll en el juego de Genshin Impact. Esto más que nada va dirigido para personas nuevas que quieran comenzar con un personaje 5 estrellas, ya que facilita mucho lo que es el comienzo del juego. Lo primero que tienen que hacer es entrar a la página de Genshin, que es esta. Ahora, tienen que loguear su cuenta. Si ya comenzaron el juego y no les salió nada prácticamente, o quieren volver a comenzar para ver qué personajes les sale, entran a esta página, le ponen lo que es la cuenta, se loguean obviamente con el correo que utilizaron, los va a llevar a esta página, en esta exactamente. Lo que vamos a hacer es entrar en configuración de seguridad de la cuenta, en esta parte, y aquí ya comienza lo que es el enlace y lo que es el desenlace del correo que utilizaron para comenzar en la cuenta de Genshin Impact. Lo primero que tienen que hacer es enlazar lo que es su correo. Les va a pedir un cachet para enviar un código a su correo. Así que, bueno, pues hacemos el código. Esperamos aquí lo que es el código. Yo ya lo he hecho varias veces en esta cuenta. Más que nada fue por prueba. No, mira, aquí ya está. 19, 11, 33. Ya le ponemos. Nos va a pedir un nombre de usuario que ustedes quieran elegir. Puede ser cualquier cosa. Obviamente, algo que a ustedes les guste. Yo le voy a poner Genshin Impact 13. Solo por poner algo. Lamentablemente ya existen. Vamos a poner Genshin 4000. A ver si... Maldición ya... 40.000. Así vamos a ir montando ceros hasta que ya nos deje. Ahí está, perfecto. Genshin 40.000 es el que nos aceptó. Ahí, como pueden ver, el correo ya está enlazado. Así que, lo que vamos a hacer a continuación es desconectar lo que es el correo electrónico. Obviamente, nos va a pedir más códigos de envío. Hacemos lo del cachet. Esperamos a que nos llegue el código. Ok, aquí está. 56, 95, 44. 56, 45 es 95, no 45. ¿Ven? Por eso es bueno revisar. Antes. Porque nos traiciona la mente. Ok, ahí ya está desvinculado. Bueno chicos, estamos aquí nuevamente en lo que es el... Ahora sí, en el juego. Les voy a mostrar lo que es el... Pues la forma como más fácil, más rápida de hacer el reroll, el camino. Para llegar rápido a lo que son los tiros de reroll. Y si no te llega a salir nada, pues igual... Pues comenzar otra vez. Porque prácticamente de eso se trata. Así que... Bueno, no se puede cortar la animación. Las cinemáticas. Así que no queda más que pues... Vernos todos las cinemáticas cada vez que vamos a hacer esto. Esto de reroll prácticamente, pues ya se los había dicho. He dicho que es para personas nuevas o personas que quieran sacar el... El personaje promocional en otra cuenta o alguien que quiere comenzar con un cinco estrellas para tener la facilidad de parmear los deseos y las protoquemas para sacar el otro... Otro cinco estrellas y tener pues un equipo más fuerte para el abismo que como que al final de cuentas, lo que importa es pasar el abismo. Es como lo más complicado en este momento. Así que bueno. Es como un pequeño... Pues consejo, si puedo decir. O ayuda. Para los que van comenzando. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? 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 Aquí debemos tener un poco de cuidado de no pasar a Paimon porque si no se detiene Y en ocasiones nos llega a regresar otra vez Así que hay que ir con cuidado De no adelantarnos ¿Qué es eso? 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 Esto pues va a ser el tutorial que nos enseñe cómo utilizar las habilidades ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí agarramos el teleport porque es más rápido. Es solamente por eso. Aquí se busca hacer todo esto en el tiempo más corto, en menos tiempo posible. Porque, bueno, si no sale nada bueno de las 5 estrellas, o al menos el personaje que ustedes buscan, pues se busca hacer más rerolls rápidos. Por lo menos unos 3, 4 o 5 para que te llegue a salir el personaje. Así que, bueno, lamentablemente no se puede cortar las animaciones, así que tenemos que ligar a nosotros todo cada vez que vayamos a hacer los rerolls. Y, pues nada, dicen que el que Persevera alcanza. Así que, bueno, yo, como les comenté, hice esto de reroll en su tiempo, cuando estaba Ganju en el promocional. y lo hice 7 veces, creo, hasta que me salió. Y ya me fue mucho más fácil sacar a Xiao, que fue el siguiente promocional. Así que, bueno, ahí solamente es para los que quieran. Para los que quieran comenzar, pues, con un buen personaje, con un personaje 5, y tener la facilidad de sacar al siguiente personaje. Obviamente para las personas que meten dinero, pues no es tanto problema hacer esto. Esto más que nada para las personas que son free to play, las que vienen comenzando y no pretenden gastar dinero, pues es una forma fácil de conseguir personajes nivel 5. Porque sacar los personajes de 5 estrellas sí es complicado. Pero si metes dinero y, pues, obviamente no te duele el gastar, pues, tu buena cantidad de dinero para sacar los personajes, no, ningún problema. Esto te lo puedes saltar. También, obviamente, lo pueden hacer personas que no quieran hacer, pues, pero el re-roll, o sea, no ningún problema, que te regalen los personajes desde el comienzo. Y, pues, es todo. Hacemos esto porque, pues, obviamente es más fácil, más rápido, y nos evitamos muchos consejos de Amber que nos van deteniendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mejor, mira, 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 mira... Edible 4 Tresう 3 mapas Q客 pESS ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh, ¿Has dado la Hiló? ¿Es así un tiempo sigo de aguantar? ¿Qué es esto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, aquí ya nos dirigimos a lo que es el gremio de aventureros. Le damos por este lado para activar lo que es el TP de arriba, ya que bueno, juntar protogemas ahorita. Todo lo que he hecho del camino es para juntar también protogemas, llegar a los 160 y así poder obtener otro deseo para tener más posibilidades de que nos salga el personaje que queramos. Como ven ahí nos dieron 5 estrellas. Este cofre nos da creo 10 estrellas. Sí, ahí están. Digo protogemas, perdón. Y este no nos da nada, solamente es el draw. Aquí ya llegamos con Jin. Y después de esto prácticamente ya podemos tirar lo que son los gachapon. A ver si nos llega a salir algún personaje 5 estrellas o el personaje que queremos. Ya veremos a ver qué nos sale. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No hay unos momentos en el que nos sale, pero no hay ni la foto. No hay ni la foto no hay ni la foto. Oye. Pues, ahora... Escuchemos por eso. ğ Oye... Este vuelo es que ya se va a perder la distorsión en el que más se nace. ¡Suscríbete! Bueno y protogemas también Ok, aquí agarramos lo que es el correo Recogemos todo Ahí están los 10 azules y el rosita Tomamos los logros también que son protogemas Vemos si no tenemos nada más Y también lo que son los consejos del tutorial Cada vez que vemos uno de estos nos regalan una protogema Así que podemos tener ahí 8 protogemas Y a continuación vamos a ver lo que es el gachapón Ya que tenemos aquí las protogemas que tenemos los 160 Que les dije que tenemos que reunir a lo largo del camino Tenemos los 12 deseos Y pues tiramos primero por lo que es el de principiantes Que nos regala prácticamente a Noelle Y mira aquí tenemos el 5 estrellas que les decía Del reroll Lamentablemente fue Jin No fue un DPS Pero esta es una de las mejores healers Que hay en el juego Después de Kiki Así que bueno Ahí prácticamente ya tuvimos Nuestro 5 estrellas Que fue Jin Esperemos que nos salga algún otro Aunque es complicado que nos llegue a salir dos En el mismo reroll Pero no es posible Aquí bueno Tenemos lo que es el polvo estelar Podemos comprar dos Porque cada vez que tiramos un deseo Este nos regala un polvo estelar Si no te llega a salir ningún personaje Así que bueno Ya tenemos 6 de estos rositas Vamos a ver si nos llega a salir la del promocional Ya que en el permanente nos salió Jin Y bueno Sería hasta los 80 deseos Casi para asegurar Que nos llegue a salir otro personaje nivel 5 Esto es con cada banner Así que bueno En el permanente Pues ya no nos saldría nada En el promocional tal vez Nos llegue a salir Que por el momento Bueno No nos salió nada Tenemos para comprar otros Este Otros deseos Por el polvo estelar Y vamos a tener la última oportunidad Y no Nada Ok No nos llegó a salirle promocional Pero nos salió Lo que es este Las 5 estrellas En el permanente Que es Jin Que es esta Esta es muy buena healer La verdad Sinceramente Es de las mejores También tienen un buen Este Control de masa Con esa Con esa habilidad Ya que los levanta Y los puedes empujar Bueno Esta es la La que nos salió Puede ser también Dilu Puede ser este Kiki O Ketchin Aquí pueden probar Lo que es el La personaje De De promocional Y bueno Pues eso es todo Eso es todo Perdón En esta ocasión Nos llegó a salir Jin Pero bueno Esa es la idea De lo que pueden sacar Con nuestro rol Y comenzar con un 5 estrellas Para que el juego No se les haga tan complicado O bueno Tengan más oportunidades De sacar en un futuro Así que eso es todo chicos Muchas gracias Y nos vemos Para la próxima Un saludo Y nos vemos Un saludo